y ha actuado en varias ocasiones en Ciudad Real y la última en Ciudad de la Carta, pero sí nuestro querido Almagro, dentro del Festival de la Federación con un monólogo con el que está encarnado, con el que quiere vivir a Ciudad Real, que se llama El Milagro de la Autoridad. Tiene más de una ventana de premios nacionales e internacionales, solamente en 2011 recibió cuatro, uno de ellos en Goya, ¿Cuánto? No, nominación. ¿Cuánto? Me voy a... Me voy a... Bueno, ¿cuánto? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y que hagas una colaboración en este mundo de conferencias, que hayas hecho un vuelo para la pandemia de la Real, aprovechando el día de hoy de su trabajo habitual y no lo entiendo más. Te dejo para que... Bueno, pues... Eh... Buenas tardes. Muchas... Muchas gracias por estar aquí. Os he encantado de que haya tanta gente. Porque no se pretende llegar y llegar a alguien. Y... Que no te deseo que diga. No. Que eso es con el pego y espero que los interese. Y bueno, pues... Eh... Referente a Pedro de la Real, eh... Eh... Ya me ha... Ya me ha informado de... Ya me ha dejado... De todas las cosas buenas que ha hecho... Y... Pues yo de Antonio... A mí me quiero dejar diciendo... No saben... Muchas cosas, al menos de él. Porque... No. Antonio fue de las cosas que... Que... Que vivió en mí... Después de unos años difíciles. El mío fue Antonio de la Real. Ahora es Antonio de la Real. El primero Antonio de la Real. Y luego fue Antonio de la Real. Eh... Talles muy, muy complicados. Y... En los que... Eh... Alguien como él... Que fue... Bueno... Pues una inyección de oxígeno... Muy importante. Y con quien... He vivido tantas cosas tan molidas... De esa profesión. Eh... Tan conocido lo perfecto. Pero una de las cosas que siempre se han vivido... Y luchamos juntos... Y fue... Un... Una auténtica batalla... Pero bueno... Con final... Más o menos leí... Que fue hacer poner el río en el ciudadano. Me llamaba la... De la novela que lo conocí desde el principio. Y yo la leí... Y... Bueno pues... Pues para... No hablo de la que tenía... La novela era para mí... Veintitrés años... No quiero fingir... Pero... Era un gran hijo en toda la vida... Y para mí... Tener la posibilidad de... 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 De crecer... En la búsqueda de un dinero... En aquella época... Para hacer esa película... Y todos los fracasos... Y luego... Hasta que por fin... Conseguimos... Hacer la transformación... A ella... Y descubrir... Estas tierras... Eh... De... A lo mejor de las tuchas... Acerca de los pañes... Y... 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 Sobre todo... Sobre todo... Y... 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 Y bueno... Fue un camino... Que por... S... Escuchar... Era... De tres años... Era... Aprener de la vida... Y Judios... Y... Y despues tocaba... Dices... Y... Y yo... No... Y... I homen Y... Bueno... O... Entonces... Pues... Hice una apertura para ver... Para el... Para no vieran answer... Y me pidió hacer, en las personas de las mesas, en las personas me pidió hacer, aquel día conocí a José Luisito, de pensar que hasta su altura me encontré hablando con él, y él escuchando un programa de su, yo le conté a él, me gustaría contaros de su novela, donde íbamos a llevar al cine, y yo concretamente iba a hacer el personaje de El Punido. Entonces, tenía muchas preguntas que hacerle. El Rubio tenía los tuyos planos, y en el mío no me decían que los tuyos planos. Entonces yo le decía que José Luis me defendiera, pero no era un autor de programación. Yo quería que El Punido llegara a los clientes. Y como dijo, ¿cómo he tenido que ir trabajando no solo? ¿Cómo que estás trabajando no solo? Bueno, lo que haces es animar y lo que van a, una búsada de la escolaridad de la acción, tú ya empezaste a hablar de la escolaridad dramática, de la acción, de tal, de que tú puedes trabajar no solo, un genino, y que ahí empieza, o sea, es un oso, pero sí, es un autor que da a los cristianos, o sea, es una movilidad que te saca, que te saca un poco de tu, lo que llamamos, entonces, por una vertebral. Muchas veces te llamaba para trabajar sobre tu columna vincelar. No sé si me entiende lo que dice, sobre ti, o sea, eres tú y no hay que hacer modificaciones porque eres tú, no tienes que moverte de una zona superficial. Pero de repente tenía un personaje donde la novela, cuando lo vio, era el primario, que tenía todo por descubrir, era una de las teatrónicas, ¿sabes? Un diamante, el producto, también muy primario, y era un hombre de campo, que movía los troncos, donde vio Tajo, y la gente que se jugaba a la vida, pues era la violencia. Y, por lo tanto, esto es lo que a José Luis, y se está alucinando, y dice, y le explicaba el que quería hacer con el personaje, y, por lo tanto, yo llevo un rato y decía, yo estoy hablando con José Luis Santander, no sé si yo, parecía muy bien esa fecha del vídeo, pero, entonces, fue como algo muy importante, porque, por eso, yo, ya fue el rodaje, también, que venía a José Luis de la rodaje, y decía, joder, entonces bañábamos, y como no teníamos, estábamos, claro, para el rodaje, y no sabía, un punto más aportial, o no me daban esos dedos, no me daban dudas, no sé si yo. Y, por lo tanto, yo me decía, el vestido, yo me decía, jo, que me iba a decir algo cuando yo vine, después de toda la guerra civil, años después. Él era el de San Gersang, era el hombre bruto, que venía buscando los orígenes, que venía por el padre de su madre, que era de sacerdote, que venía por el padre de su madre, y era de sacerdote, y era de sacerdote, y era de sacerdote, de hecho, educaba, era un poco la cultura de la que era, era una sociedad importante, que era una sociedad importante, y, bueno, todo lo dije, en aquella cosa, yo digo, si yo iba a estar en esa época, y iba a estar aquí con nuestra película, con nosotros aquí, con toda la libertad del mundo, con el bloco de los titanes, y, pues, ustedes han encontrado una de los vecinos, pero, bueno, todo eso, y todo lo que hemos tenido después, en el viaje, con José Luis, y a todos los compañeros, y a todos los compañeros, y a todos los compañeros, que son más grandes de la policía, tú sabes, por tu lado, o al lado, que son iguales, y el lado del mar, que son iguales, son iguales, son iguales, que tú eres un titular, que es un... no sé qué te hagas, digáme, y entonces, hay que disfrutar, que era una técnica de empujo, que hay en ese sentido, para interpretar, para el hecho, para el alemán, y fijar solamente lo que es, es pintar el cuerpo, por ejemplo, la sintonía, y tratar de las cosas pequeñas, aquellas pequeñas cosas, de la sintonía, sobre el trabajo organizado, más, más, más atento, y hay fórmulas, de la sintonía de dibujo, para, para, para pasar todo esto, al cuidado, participó, y estructural de la música, para el alfa, y el trabajo del 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 alfa, yo en el número, lo tenía muy sencillo, y yo trabajé, varias cosas, y más, porque luego, el celino ambiente, esa gente que pasaba, que tenía, ni a mi, a su pachas, o no hubiera de zapo, porque, y, y, cuando las gente, tenemos un programa de localización, y, porque tenía ese punto alto, desestaba mucho, entonces, creo que, en torno a pensar en la música de Bob, ni a Rod, madre de alguien, ni a Rod, o sea, el primer día, se me dijo, por qué te preocupa, que se sea, que se sienten personajes, realmente, porque es tu, un tata, un tatuador, bueno, entonces, o, te pone aquí, por aquí, y todo, por este trabajo, y, el rubio, y, el rubio, la seseado, mi padre, me parecía, y una de las formas, que yo, encontré, era, que era, que era, la seseado, sobre todo, la seseada, bueno, por sabios, bueno, por adiós, pues, él, me sirvió, y corporalmente, como la novela, José Luis, me dio la pista, de los pies planos, me parecía, ahora, la interpretación, el hacerán, es un personaje distinto, porque, lo mejor es poder hacer, cosas distintas, a mí me llamaba, el rubio, era un oso, que es un oso, lo decía yo, no era así, pero, un oso, vamos, que van a dar, los riñones, son más, los riñones, que de, o que está rodeado, o que está rodeado, los troncos, y, 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 otra distancia, pero, el trabajo, con el oso, y, entonces, me ha encantado, pero, si, a rubio le llamaba, pues, se da como, rubio, y, entonces, se da como, ¿sabes? se da como, ¿sabes? mi era un seis, en mi era un cinco, el balón había ganado, una y otra vez jugué, pero nada conseguí, cinco veces, me pasé una vez, que me planté, descubro el gripe, y perdí, y, en mi puñero un breve, al fin, ponele, siete, le pido el naipa, el de Heredia, y el de Heredia, pone la media, sobre el rubriento tapete, mas otros siete, él tenía, y nuevo, naipa, pidió, y negra suerte, la mia, que siete y media, ganó, y me llamó la profunía, mi dinero se llevó, por vida de Satanás, y luego que se dio de Boquilla, se fue, y me ganó, y en mi, mas, te haces cargo ya, amor mío, te haces cargo, de mis males, comprendes, lo que he extraído, por lo tanto de mis animales, y mal, yo no quedo, como mis dinero, no puedo pagar al barón, para dejar de sufrir, he decidido partir a otras tierras, a otro amigo, que me dices, mas a huir, voy a huir, pero contigo, perdiste el juicio, total, resuelve los traducios, y si te parece mal, aquí mismo, este puñal, nos dará muerte a los dos, primero, no pide en ti, si, lo juro por la escena, y luego, mi mamá, un desesperado. Aplausos. 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 Aplausos.